¡Gracias por ver el video! dentro de la estructura de ejercicio territorial se activa el calor de resistencia con vehículos de combate de infantería BMM-3 de fabricación USA, que cuentan con diversos sistemas de armas y el que invita a luchar contra ataques y vehículos brindados del enemigo, entrevistando a seguridad de juego con el control entre visiles, tierra, aire portátiles y a los polis arrojos y más, y el sistema de ejercicio interior, compañeros automáticos donde recorjado ZENAU-23, los